¿Qué es la Universidad de la Provincia de la Provincia? Desde la Universidad estamos convencidos de la necesidad de la planificación de los organismos públicos y en este caso de la empresa de energía de la provincia. Indudablemente que son momentos en los cuales hay que hacer eficiente el uso de los recursos del Estado y el tema energético que, bueno, indudablemente es una de las prioridades. Desde las instituciones intermedias agradecemos la convocatoria de poder participar en estos momentos de armado y de reflexión respecto de hacia dónde deben ir los esfuerzos en materia energética de la provincia. Yo creo que desde el punto de vista académico, no solo desde la Universidad Nacional de Entre Ríos sino de todas las instituciones educativas de la provincia, podemos aportar capacitación, asistencia técnica, generación de nuevas ideas que den lugar a nuevos desarrollos tecnológicos, lo cual también a nosotros como universidad siempre nos va a sumar porque empezamos a pensar en dar respuesta a los mandos concretos de la sociedad que es lo que hoy se busca en las universidades.